Súbete, súbete la verga, súbete, súbete Súbete, súbete Súbete, súbete Súbete, súbete Súbete, súbete Súbete, súbete Al pinche carro, al pinche carro Haciendo feria que me viera por negocio No tengo tiempo ni mente pa'l envidioso Entre la brecha sin ser un fara mayoso Ando en la tajo, tajo, de paletoso De corte edad pero la mente grande Cero pobreza, no pasamos hambre Cuiden los pájaros de ahí del alambre Pilas punteros, saquen en el sable Tengo la tajo negra, pa' que laden las perras Si vengo de la guerra, ningún cabrón me aterra Lo que debajo tierra, me aferro como alferras Salí de las tinieblas, desde el cuago y las piedras Ya en seco levanto mojados, por mi patro yo vengo pesado 24-7 marihuana, en las brechas, ahí vamos Busco feria, será por necesidad Voy pegando si el cal de a mi se me da Se andan cruzando conmigo, saben que sobra colmiño Pilas con los enemigos, que la traición es un lío Por la ambición del dinero te cambian Ellos no saben que se lo que traman Marihuana yo voy, y fumando la moj El día de hoy, le doy gracias a Dios Traficante yo soy, y sin miedo aquí estoy Voy con el cuadro belicoso Todos atentos pa'l negocio Saben que esto es muy peligroso Mente alerta pa' no ir al post Por eso paso a cada rato Y me vale pena Que yo no quiero la pobreza Cartera llena Del diario yo me forgo un churro Diario se quema Ando colando en lo alto al cielo Si me conocen Y oigo voces que quieren tumbarme Que mi tiro sea sinchado Eso es lo que les arde Dijeron tarde o temprano Ya se les hizo tarde Si la abeja se mierda Le cae todo el enjambre Dios cuídame Protégeme del falso Aléjame la migración si paso Que no hago caso Pero ando albergazo Nomás se quedan viendo los amigos Se ven con su cara de payaso No ne Pues les pegué otra vez Haciendo feria Quien me viera por el negocio No tengo tiempo ni mente pa'l envidioso Entré en la brecha sin ser un fan amayoso Ando en la tajo, tajo De paletos Si meto gol ya agradecido estoy Con todo aquel que a mi me apoyó Con Paco Mino el jale me enseñó Y aquí seguimos al cien pendienton Turlando a la ley Sin coronazo rey Tiré mi tiempo y no me hago it Pa' y voy de nuevo Como en la escuela entre vergasos de nuevo la heredo Fácil hablar si no están dentro del pinche refuego Aquí este jale siempre se ocupa de huevos Por eso la llevo tranquilo Sin escamas soy un cocodrilo No me tiembla porque busco feria Lo dejo bien claro Y lo saben los gringos Como el bingo Yo el elgano La malicia de un buen mexicano Ya yo me miran bien marihuana Barrio lo somos Y ahí vamos Son nacido en la roca Colmillo como foca La envidia no la quiero Patrullando en las trocas Pongo puro gaviota Que eso no se soporta Me arremango el atajo Llegar costo trabajo Salimos desde abajo Mírame, mírame Que si pego me cuajo Por eso me relajo Pero no saben como Sufren, sufren Cada mañana estando en canaperia A estas alturas no me impacta la envidia Que esto era fácil Ustedes lo decían Crucen los ríos Derechas y travesías Si tiro uno y llega otro Me regreso Yo me cuido para no caerle preso Que desde niño fui malandro hasta los huesos Ya me he pasado el dado en el calor intenso Vengo despertos para aquellos de la migración Levantadores y punteros en su posición Cada que salgo me encomiendo de una oración Tienen razón que esta cabrón Pero así soy yo De corte edad pero la mente grande Cero pobreza no pasamos hambre Cuiden los pájaros de ahí del alambre Vi las punteros a quienes saben Haciendo feria que me viera por el negocio No tengo tiempo ni mente pa'l envidioso Entre la brecha sin ser un faramayoso Ando en la taco, taco, le paletoso No tengo ni mente pa'l envidioso No tengo esa here No tengo que ser un descanso Gracias.